El Centro Asturiano de la Habana fue fundado por una de las asociaciones españolas más pudientes de Cuba, con la intención de dar recreación e instrucción a sus asociados. Después de un incendio que destruyó la sede original, comenzó la construcción de un colosal palacio donde actualmente radican las salas de arte universal del Museo Nacional de Bellas Artes. Carlos Enríquez Gómez es considerado uno de los grandes artistas de la vanguardia modernista de la plástica cubana del siglo XX. Nació el 3 de agosto de 1900 en Zulueta. Con un estilo muy personal, sus obras exponen el sincretismo religioso afrocubano, el redescubrimiento de los paisajes nacionales y sus entes, además de representar atrevidos desnudos y temas con gran erotismo. Incursionó también en la literatura, a través de artículos periodísticos, cuentos y novelas que reflejaban la realidad cubana. Rebelde y bohemio, pintó y escribió con pasión en su finca Urón Azul, convertida en un sitio de reunión de amigos e intelectuales de la época.